Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar Que se enredan mis dedos, me abrazan su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Fuego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños, un gigante pequeño de besos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal Amor, amor corta Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Que pasea por mi mente Anda, ríjete, si le estás queriendo tanto Y le estás queriendo tanto Música Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Amor, amor de hombre, que corta mi puñal, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda, ríjete, si le estás queriendo tanto Amor, amor de hombre, que corta mi puñal, no estoy hablando yo